Principalmente mi objetivo era la celulitis, quería levantarme el culo que era algo muy importante para mí. Endurece un poco las piernas, cosa que nunca había conseguido hasta que me abuté contigo y me puse a plan plan y la verdad que me ha funcionado porque en las fotos se ve. Se me ha notado que he eliminado casi no todas las celulitis porque no voy a mentir todavía tengo, pero un 70%. Empecé a entrenar cuando ya estuve a mí, me vi un poquito físicamente peor. Me andaba perdida en el gimnasio directamente, aunque me metía en las clases, que lo que más me gusta es spinning, era lo único que hacía. A la hora de las máquinas no sabía hacerla, por mucho que me explicasen. Me costaba, me da mucha vergüenza también ir a un gimnasio. Para mí era un mundo, no sabía por dónde empezar. ¡Gracias!